Canto por las calles empedrales, pero lo sé Rosando al viento un buen de oxidado, me busqué En la parte muy consciente lo que hacía, yo fumaré De pronto un patrociero en la esquina, yo escribiré Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No estaba confusionado del desencuentro Jamás me equivoqué del día y noche No vuelvo solo a mi café, no vuelvo a ti Pasé por lo de mi amigo en Chile, donde aún es lo sé Y te busqué, te busqué, me daba esta acción Y te busqué, te busqué, te busqué, te busqué, me daba esta acción No estaba muy consciente en lo que hacía, yo como era Y te busqué, te busqué, te busqué, te busqué, me daba esta acción Y te busqué, 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 te bus En ese puente Nunca en la vida la vi más Fue un amor que me quedó ahí Fue en el año 74